El presidente Miguel Díaz-Canel ha sido reelecto como conductor de esta nueva fase de la revolución cubana, del destino político de este país sometido a una guerra no declarada, guerra económica, política, comunicacional, guerra de cuarta generación o de quinta, lo llaman, y que tendrá en estos años el enorme desafío en las circunstancias de esta guerra y de un bloqueo que parece que no se va a levantar, conducir un país y solventar el mayor número de dificultades, sobre todo económicas, que como bien es sabido está sufriendo el pueblo cubano. Acaba de ser en estos días inaugurada la nueva legislatura, presentado el nuevo parlamento, realmente rejuvenecido con una mayoría importante de mujeres y un verdadero crisol de toda la sociedad cubana. Me quedo con un titular, venceremos al bloqueo incluso, aunque no se levante, ¿no? Eso decía Díaz-Canel en su discurso. Sabemos que ese bloqueo no se va a levantar, pero con esfuerzo propio tenemos que sacar el país adelante. Y lanzaba un, yo diría que un pequeño dardo a quien habla de que en Cuba no hay democracia y sobre todo aquellas personas políticos en el mundo que tratan de dar lecciones de democracia a Cuba, de modelo democrático, decía. Cada uno de nosotros y nosotras está sentado aquí, en este parlamento, para defender los intereses de la mayoría y no vamos a cobrar más ni vamos a recibir prebendas por ejercer como diputada o diputado, como sí ocurre en tantos países que presumen de modelos democráticos. Esto va por tantos gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo, políticos profesionales que tienen el bolsillo bien lleno a cuenta precisamente de la política y de las puertas giratorias de la política a la empresa privada, de la empresa privada a la política. Bueno, estas cosas que no se dan en Cuba y que por eso, precisamente porque no se dan en Cuba, dicen que Cuba no es una democracia. Bueno, pues hablamos hoy de todo esto en El Batazo. Lázaro, bienvenido. Bienvenido, saludos, amigas y amigos que están, bueno, que nos ven. Bueno, hay una narrativa desde hace ya tiempo que está focalizada en el caso de América Latina y el Caribe en Cuba. Una narrativa en la cual no se reconoce ningún logro de la Revolución Cubana. Constantemente se está hablando de dictadura, comunismo, represión. O sea, esos términos están únicamente aplicados a Cuba. A ningún otro país del hemisferio se le aplica. Y desde luego esto es parte de la guerra comunicacional y también de esta narrativa del capitalismo que tiene su máxima gestión, digamos, en los Estados Unidos, Departamento de Estado, la Casa Blanca, la CIA, etcétera, que trata de acomodar o cambiar mentes hacia los intereses que ellos defienden, los intereses hegemónicos que defiende el imperialismo norteamericano. Entonces, para ello Cuba es un obstáculo. Por tanto, cualquier cosa que pase allí se magnifica, como hemos visto. No se ocultan otras realidades. Por ejemplo, uno de los más cercanos es el tratamiento que dieron con relación a la COVID-19 y la creación de vacunas por parte de los científicos cubanos que permitió vacunar con vacunas propias al 100% de la población. Pero dicen que son candidatos vacunales. Sí, sí. Todavía siguen diciendo que no son vacunas. Ahí está esa narrativa, ese engaño, esa manipulación en la cual pretenden colonizar. O sea, esto es una guerra también cultural. Y en esa guerra cultural están estos mensajes engañosos, mentirosos, no reconocer un logro extraordinario. El único país de todo el llamado tercer mundo que creó sus vacunas propias y vacunó con gran eficiencia, gran eficacia a toda la población. Se han celebrado unas elecciones excelentes, una participación excelente de la mayoría del pueblo cubano. ¿Y qué pasa? Que eso irrita, eso molesta, eso duele. Entonces, los que ya están frustrados siguen más frustrados porque ven que hay una mayoría del pueblo soberana, libre, que vota, sigue votando, sigue apoyando porque es protagonista de un proceso revolucionario excepcional que molesta a los gendarmes, vamos a decir así, a toda esa politiquería, a toda esa mafia, sobre todo del sur de la Florida y desde luego a estos jerifantes del Departamento de Estado, la Casa Blanca, que están ansiosos, ansiosos por retomar ese dominio hegemónico, hemos dicho en otras ocasiones, del imperialismo en América Latina. Entonces, para eso, dentro de la guerra económica, que es el bloqueo, una guerra económica, una política criminal donde las haya, pues está también la guerra cultural y comunicación. Esa guerra cultural pretende cambiar la narrativa, o sea, acomodar mentes en sintonía con el discurso del imperialismo norteamericano. Entonces, no reconocen nada en Cuba. La democracia hay que decirlo una y otra vez. No es, o sea, la única forma de democracia no es la que se diseña en el Departamento de Estado. La democracia hay varias formas de cada pueblo, de acuerdo a su historia, de acuerdo también a los valores y a las ideas que desarrolla, tiene formas de ejercer la democracia. No es la democracia burguesa, excluyente, racista, que es la que protagoniza Estados Unidos y Occidente. Entonces, cuando se quieren ver a Cuba desde la visión capitalista, occidental, con esa vertiente o esa doctrina dentro de ella neoliberal, o sea, eso está bien para Europa, está bien para Estados Unidos, pero no para Cuba. Cuba tiene su sistema, su sistema económico, político, social, que ha logrado extraordinarios avances desde el 1 de enero del 59, que eran inéditos, no solo para la Cuba neocolonial, sino inéditos para muchos pueblos del llamado a este mundo. Y precisamente vamos a hablar de la Cuba de antes del 59, porque uno de los mensajes de esta narrativa cínica, mentirosa, es que la Cuba de antes de la Revolución, bueno, pues era la joya de oro, la tacita de oro, bueno, vamos a repasar lo que eran aquellos años, ¿no? Y es un tema que realmente, yo tengo que decirlo, es un tema que a mí, en todos estos años de este medio de Cuba Información, pues no es de los que más me guste. ¿Por qué? Porque me parece tan evidente. Creo que la historia ha demostrado de tal manera que la Cuba de antes del 59 era una Cuba de exclusión, de miseria absoluta, sobre todo la gente del campo. Creo que eso está tan demostrado que realmente, pues, preferimos hablar de otras cosas, ¿no? Y de más actualidad, etcétera. Pero como la narrativa y los mensajes de la guerra comunicacional parece que van por ahí, no solamente en condenar y en demonizar lo que pasa ahora, sino incluso decir que antes del 59 se vivía mucho mejor, pues es que no nos queda más remedio que hablar de esto. Yo voy a leer dos o tres mensajes de cosas que circulan por las redes, comentarios que hace la gente, supuestos, bueno, personas nacidas en Cuba que viven en Estados Unidos, indudablemente en Miami, y dicen cosas como esta. Habla de no existirían las colas para adquirir migajas que le venden antes del 59, existía abundancia en comida y para todos los bolsillos. Hoy no tienen ni boniato que antes se le daba a los puercos. Ja, ja, ja. Alexei Fortun. Diez, Daine. Cuba antes del 59 estaba 100 veces mejor que ahora. Amiay Davis. Mencione tres ejemplos donde se pongan los avances de la revolución después de 64 años. Bueno, son, bueno, mensajes esperpénticos realmente, ¿no? Porque, vamos, es cierto, vamos a ir a la Cuba de 1959, en la que sí, había, por ejemplo, 227 automóviles por cada mil habitantes. Es cierto que era un país vitrina. El país vitrina consistía en que una minoría urbana tenía un estándar de vida, vamos a decir, de clase media acomodada, como puede tener determinadas capas de población actualmente en las ciudades de América Latina, en medio de un mar de pobreza absoluta, sobre todo en el campo. Una encuesta de la Asociación Católica Universitaria de entonces decía, por ejemplo, que había un 25% de desempleo, que el analfabetismo era de casi el 24%, que no es poco. La mortalidad infantil era 10 veces superior a la de ahora, 79,8 por cada mil bebés nacidos vivos. Y hacía una comparación entre la situación de la ciudad, de las ciudades y el campo. Más o menos la mitad de la población de Cuba en aquel entonces vivía en el campo y la mitad en ciudades. Las casas en las ciudades tenían, el 87% tenía luz eléctrica, pero en el campo tenían el 9%. Agua corriente en las ciudades tenía el 53% y en el campo, donde vivía la mitad de la población, recordemos, el 2% tenía agua corriente. Y en el campo, el 75% de las viviendas eran insalubres. En las ciudades, el 34%. Bueno, esta era la radiografía de la Cuba real. Podemos hablar de la Cuba de la vitrina, podemos hablar de los carros, de la ropa de lujo, podemos hablar incluso de personas que iban con abrigo de piel en Cuba en aquel momento, solo para especular, podemos hablar de todo eso, pero eso era una minoría. Eso es lo que quieren los que dicen estas tonterías. Lo que quieren es retrotraer al país, a un país de diferencias abismales, en las cuales, según ellos, unos pocos tendrían derecho a acceder a todo lo que he dicho, mientras la gran mayoría retrocedería décadas en su desarrollo como personas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que indudablemente no van a poder conseguir. Sí, podemos también añadir, por ejemplo, que 3 millones de cubanas y cubanos carecían de luz eléctrica. Podemos también agregar que el 60% de obreros agrícolas vivían en bohíos, que habían 400.000 familias urbanas que vivían en barracones. Yo digo, eso es aparte, bueno, agrega eso, la represión, las torturas, las desapariciones de jóvenes, la mafia, o sea, el gangsterismo instaurado en el país, la discriminación institucionalmente, la discriminación racial, la represión política, la represión política, con 20.000 muertos. Y no te pierdas esto, hay un dato que ellos hablan del 98% del campesinado, del campesinado, no comía carne, no comía huevo, no comía pan. La miseria era espantosa, como es hoy, hoy, porque puede que haya idea, ah, pero eso fue hace, hoy ya, no, como es hoy en gran parte de los países de la región, de nuestra América Latina y el Caribe, la exclusión social, el asesinato, la alta criminalidad, las drogas, en fin, era una representación menor de lo que, de ese modelo que quieren imponer ahora de Estados Unidos, porque a toda esta gente, yo te digo, José, que si se le hiciera un escáner, una resonancia magnética en la cabeza, se quedarían los autores sorprendidos porque lo que van a ver es una bandera de Estados Unidos. O sea, lo que tienen en la mente, y en su sentir, es una bandera de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos. Y quieren retrotraer a Cuba, a ese pasado realmente terrible, que vivió 60 años el pueblo cubano, 60 años de pisoteo, de maltrato, de lo peor que es ese capitalismo, porque todo lo que era Estados Unidos se reproducía en Cuba. La exclusión social, el racismo institucionalizado, repetimos, la condición de la mujer en esa Cuba desde el 1 de enero de los 51, el papel de la mujer. Y entonces uno dice, pero si ellos dicen que Cuba era una tacita de oro, hay un personaje, no sé cómo se llama, de apellido Alburquerque, que sale en el canal 41 de este, de CAO, que es uno de los canales más mentirosos y más manipuladores y más mediocres que puedan haber, que dice que Cuba, bueno, que pasó de Colonia, de España, a un país... Floreciente. Floreciente, y un país que era una joyita. Claro, para uno sí. Increíble. Para uno sí. Es una cosa increíble. Para uno sí. Y entonces, esa es la realidad, es que por primera vez en la historia, por primera vez en toda la historia, el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, Cuba fue y es un país libre, independiente y soberano y se hizo honor al pensamiento de Martí y de grandes luchadores por la independencia y por la libertad de Cuba. Se hizo honor. Y entonces, también hay una cuestión. Si esa Cuba que pretenden edulcorar ahora fuera así, ¿cómo es posible que decenas de miles, cientos de miles, un mar de pueblos acompañó la Caravana de la Libertad con Fidel al frente que entró en La Habana el 8 de enero de 1959? Un mar de pueblos. Incluso, ¿cómo es posible que si era así, el mismo memorando de Lester Mallory habla de que el pueblo, el memorando que es la, digamos, la esencia de esa política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial, este personaje, que era, digamos, la representación de la administración de Estados Unidos, reconoce que el pueblo, y lo dice así, el pueblo de Cuba apoya a Castro. Y que por eso hay que matarlo de hambre. Hay que matarlo de hambre. Y no, y dice además, que cuando, provocando hambre, si el cubano, las cubanas, no tienen para comer, echarán a Castro. O sea, entonces, si lo están... Escrito y desclasificado. Es un documento desclasificado. Claro. Y entonces, si era así, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Hay una contradicción, si todo es varioso. Y claro, también en la manipulación, porque cada vez que hablan de la Cuba antes de 59, ponen a La Habana, a lo mejorcito de La Habana. No hablan de la miseria que había alrededor de La Habana. Los barracones, las casas de cartón, de tabla, alrededor, como el caso en la favela, ¿no? En Brasil, ¿no? Sí, sí, mucho. Estos alrededor y un hambre espantoso. Hay que ver los índices de mortalidad infantil, los índices de... no solo de mortalidad infantil, sino de madres que fallecían, un 120... 120 por cada mil. Es decir, esa era la Cuba. Y la Cuba en la cual el grado de escolaridad general era de dos grados de primaria. Dos grados de nivel de primaria. Bueno, pues, son estas cositas, ¿no?, que leemos en las redes sociales que son seguidas, desgraciadamente, por algunas mentes, pues, bueno, algunos se dejan confundir. Yo digo que están... José, disculpa. Es una forma clara, o vemos claramente la colonización de las mentes, mentes colonizadas y mentes que únicamente miran a Estados Unidos. No ven incluso los problemas que tiene Estados Unidos, gravísimos problemas. No ven. Tienen el ojo puesto en Cuba porque esa es la matriz. Eso es lo que quieren y mientras más se sumen a esta narrativa, más justificación tiene Estados Unidos para seguir agreviendo al pueblo cubano ¿cómo lo está haciendo? Si cada gente nacida en Cuba que se preste de manera cobarde, de manera cínica, de manera mentirosa a esta narrativa y a este diseño del imperialismo, pues, es una forma que tiene el imperialismo de justificar una política criminal contra Cuba. O sea, ¿a quién afecta? Al pueblo. Son colaboradores del bloqueo, sencillamente. Publicábamos hace unos días un vídeo llamado La mentira viaja en Aladelta de Cuba a Miami. Analizábamos el caso de dos pilotos que habían robado un Aladelta en Cuba, un Aladelta dedicado al turismo, a sacar divisas para que el país pueda comprar las cosas que no puede comprar por falta de divisas precisamente. Bueno, pues se robaron en Aladelta para ir a Miami y ahora han pedido asilo político, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues argumentábamos lo que es evidente, que son migrantes económicos, pero que se tratan de acoger a un estatus político que ofrece el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Ya otorgó asilo político a un piloto que robó una avioneta unas semanas antes y, por lo tanto, producto de este efecto llamada, pues estos migrantes económicos se convierten en políticos y milagro les acoge Estados Unidos. Bueno, pues hay gente que no traga con esto y que no le entra en la cabeza todo este asunto. Dice Yuri Rada, de Cuba no pueden salir libremente, en el resto de América, excepción de Venezuela, sí pueden salir. O sea, está diciendo que estos señores que se robaron una a la delta, si hubieran ido a la embajada de Estados Unidos a pedir una visa, se la habrían dado, ¿no? Y después, pero que después el gobierno cubano no les habría dejado salir. Pues es mentira, ¿no? Evidentemente. Cualquiera de estas personas puede salir de Cuba cuando le dé la gana. No tiene ningún problema. Ni siquiera tiene que pasar por un trámite administrativo que antes existía hasta el 2013 llamado Carta Blanca o permiso de salida que se le otorgaban a todo el mundo. Bueno, ni siquiera existe ya eso, pero el problema es que Estados Unidos no le da la visa y entonces acceden o recurren a lo más, al recurso político, hacer el show para que al final en Estados Unidos lo acojan realmente cuando no le habrían dado la visa anteriormente. William Llerena de Cuba te echan porque no hay libertad. Libertad con V. Cuando no te exilian tienes que escapar pero es que nadie Rolando Román repito nadie inmigran inmigran no, emigran o escapan a Corea del Norte o al paraíso socialista comunista que es la Cuba de hoy te llamarán una persona loca. Bueno, otra vez lo del paraíso socialista comunista que nadie habla de paraísos que todo el mundo reconoce las enormes dificultades en grandísimo porcentaje creadas por la guerra económica de Estados Unidos también por errores internos pero fundamentalmente por la piedra de toque y piedra angular del estrangulamiento de la economía cubana. Sí, bueno, es que hay opiniones en las redes que están inundando como que parte de esa narrativa si uno se fija y nos fijamos bien utilizan el mismo lenguaje y los mismos términos que utiliza el departamento de Estado que utiliza la CIA ahora parece lo hablaremos más adelante en el caso del encargado de negocio de la embajada de Estados Unidos en Cuba es lo que dice un disparate es tan cínico que realmente bueno debiera dar vergüenza pero no la tiene entonces hay una gente nacida en Cuba personas nacidas en Cuba cubanas cubanos que están tan enajenados tanto de la realidad de Cuba del país que le vio nacer están tan sometidos tan adoctrinados y tan colonizados sus mentes colonizadas lo que hablé antes es una colonización de las mentes para para mordearla de acuerdo a favor y de acuerdo a los intereses de Estados Unidos no cabe eso no cabe ninguna duda no se habla y los ejemplos son tan evidentes que no realmente bueno pero hay que decirlo hay que comentarlo miren la situación de Cuba difícil compleja ningún otro país del mundo ya no solo la región del mundo tiene un bloqueo económico financiero y comercial de una gran potencia como Estados Unidos eso empezando por ahí vamos a compararlo con la situación de Perú la represión criminal que ha sufrido y está sufriendo el pueblo peruano ni una línea esos términos represión dictadura régimen eso a Perú no como tampoco antes como sucedió para Ecuador ni para Chile no 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 esos términos únicamente para Cuba el doble rasero está en que los demás hay emigraciones constantes de los países centroamericanos y latinoamericanos hacia Estados Unidos porque es el país más rico digamos el campeón olímpico del capitalismo en su vertiente neoliberal incluso otra vitrina otra vitrina y entonces van a engañar porque están desesperados pero eso no se habla de esas migraciones constantes decenas cientos de miles que tratan de llegar a la frontera en México con Estados Unidos para pasar con Estados Unidos y se juegan la vida y mueren como la migración de dominicanos todos los días de haitianos todos los días que por cierto son países capitalistas o comunistas son comunistas bueno yo creo que sean comunistas porque si hay tanta pobreza pero eso no se habla no se habla de la pobreza que hay un país hermano queridísimo como México hay pobreza en México y todo lo demás no solo pobreza la pobreza y todo lo demás narcotráfico la criminalidad etcétera todos esos males sociales existían en Cuba antes del 1 de enero de 59 llegó la revolución con el apoyo ampliamente mayoritario del pueblo para hay que cambiar ese modelo aparte no dicen esto cuando hablan de Cuba antes de 1951 hay que decir que Cuba era un país en una situación neocolonial sometido a un imperio como Estados Unidos neocolonial nadie quiere eso el pueblo cubano no quiere eso no hablan de eso hablan de que no que había de todo había pero ese de todo a ver quien accedía ese de todo que hay habían 200 vacas no sé cuántas cada ser cubano y cubana tenía una vaca o sea tantas vacas por habitante pero si quien tenía la vaca quien comía la carne quien comía la carne si si hablan cosas no que Cuba que antes de la revolución primer campeón mundial de ajedrez en todas las sociedades en todos los países hay figuras brillantes que que surgen pues bueno tienen talento y surgen pero ese no es el eso no es la generalidad de la población que haya un chocolate que que salió de la pobreza más absoluta se hizo campeón mundial de boxeo ganó un millón de dólares de la época y bueno pero ese es una figura ese es un luego lo masificó la revolución masificó el talento masificó el talento en cultura en deporte en educación y ahí dice que nos piden que citemos tres logros de la revolución después en 64 años bueno es que se podrían mencionar muchos se podrían mencionar muchos desde luego acabar con el analfabetismo en el minuto cero prácticamente ese fue el primer enorme logro el reparto de tierras a los campesinos por supuesto acabar con la miseria extrema de enormes capas de la población elevar el nivel cultural el nivel educacional las universidades gratuitas etcétera bueno todo eso son logros que se mantienen dentro de la bueno el primer gran logro yo creo que por encima de eso que está muy lo que has mencionado es lograr que Cuba fuera un país un estado libre independiente y soberano con el triunfo de la revolución de 1959 eso es el primer logro porque es la primera vez en toda la historia que Cuba es un país independiente libre y soberano y el pueblo también también el desarrollo científico técnico de la revolución en todos estos años que ha permitido hay que repetirlo que científicos creen una vacuna para luchar con una terrible enfermedad que han causado cientos de miles de muertos en el mundo entonces esos son logros a erradicar el analfabetismo primer país libre de analfabetismo en América Latina y el Caribe todavía hoy la mayoría de países en América Latina y el Caribe hay grandes capas a la población analfabeta entonces esta señora que habla ahí que situemos citemos tres logros de la revolución en 64 años hay muchísimo primero tiene que aprender a leer porque yo creo que no lee y alfabetizarse eso mismo quedan algunos analfabetos en Cuba sobre todo en Miami bueno Lázaro adelantaba unas declaraciones de Benjamin Cif que es el actual encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana virtual embajador norteamericano en Cuba que son declaraciones de un cínico dice el mayor impedimento para hacer negocios en Cuba es el gobierno cubano las regulaciones la mano dura del Estado la falta de autonomía del cubano medio para tomar decisiones económicas por sí mismo son realmente los mayores obstáculos que existen o sea es decir el bloqueo no existe la culpa es del modelo cubano y Jimmy Jiménez Jimmy de Cuba en un tuit dice esto es cinismo nivel pro desde hace más de 60 años están siguiendo una política de bloqueo contra Cuba para causar en el pueblo hambre y desesperación y ahora culpan al gobierno cubano realmente es alucinante y es alucinante que luego hay una serie de loros que cacarean todas toda la basura y el mensaje cínico del gobierno de Estados Unidos como es el caso de Eduardo Menoni este supuesto periodista venezolano de derechas que dice ¿cuál bloqueo payaso comunista? si Biden ha rebajado las sanciones y hay negocios entre ambos países lo tuyo da asco como el chavismo y la dictadura de Díaz-Canel en Cuba PLL esto se lo dice pues pues no lo sé creo que al propio Jimmy de Cuba es la narrativa volvemos al asunto de negar el bloqueo para justificarlo ¿no? Increíble pero cierto No es bueno ahí lo que vemos es la frustración de toda esta gente y en primer lugar del Departamento de Estado y toda la administración estadounidense todo lo que representa el imperialismo de Estados Unidos y son cínicos son mentirosos hipócritas y desde luego además estamos celebrando en esta fecha la aplastante derrota de la invasión mercenaria adiestrada organizada por Estados Unidos en las arenas de Jerón son fechas heroicas de mucha de mucho sentimiento de mucha emotividad y historia de Cuba que fue ahí la primera gran derrota del imperialismo en América en Playa Jerón porque pensaron que la manipulación la misma mentira que una invasión mercenaria de mil y tantos mercenarios valga la redundancia iba inmediatamente a tener todo el apoyo del pueblo ¿no? y lo que se encontraron es el pueblo defendiendo la nación cubana defendiendo la independencia defendiendo el suelo cubano que es sagrado la independencia la soberanía y nuestra democracia son sagrados y entonces ¿qué pasó? una derrota aplastante en menos de 72 horas una derrota aplastante es decir que si si esa Cuba que ahora edulcora de antes el primero de enero de 59 fuera la la que quiere el pueblo pues hubiesen triunfado los mercenarios hubiesen triunfado se hubiese sumado corriendo pero ¿qué concepto de democracia José del imperialismo que tenían preparado un gobierno en Florida con Miró Cardona un tristemente célebre personal Miró Cardona al frente de ese gobierno que si los mercenarios lograban establecerse en una cabeza de playa inmediatamente ese gobierno se instalaría en Cuba y pediría una intervención directa de Estados Unidos fracasaron como siguen fracasando entonces aquí no se trata de que esa narrativa que si dictadura que si régimen que si dictadura o no es un pueblo que ejerce su democracia la democracia revolucionaria la democracia que garantiza los logros que ha tenido la revolución pese al bloqueo pese a las agresiones sean logros que hoy hoy son utopía para una mayoría de países en el mundo en América Latina en el mundo es utopía y países que no tienen bloqueo que no tienen guerra económica Jimmy de Cuba publica un tweet que yo creo que es magistral porque resume clarísimamente esta situación dice si Estados Unidos quiere demostrar que el socialismo la revolución el sistema el modelo económico cubano es ineficiente etcétera no sirve bastaría con que diera dos pasos uno eliminar el bloqueo y las más de 240 medidas adicionales las últimas sanciones que están impactando de manera brutal y dramática en la población cubana y dos eliminar de los grants de las subvenciones entregadas a organizaciones y personas dedicadas a manipular la realidad cubana todos estos mercenarios de la comunicación que son centenares no solamente en Miami sino en otros países dedicados a esta narrativa a inventar todas estas mentiras si es tan sencillo ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no hacen estas dos cosas que dejarían al gobierno cubano realmente sin ningún tipo de argumento según ellos? ¿por qué no lo hacen? bueno pues evidentemente vamos a accedemos volvemos a mencionar el memorándum de Mallory pues porque el bloqueo económico impacta de manera brutal en los estómagos para después llegar por otras vías a los cerebros esa es la esa es la doble vía para para derrotar al sistema político a la revolución cubana esa es la estrategia que después de 60 años pues siguen impulsando ¿por qué? pues porque ven que la debilidad económica del país pues les da un poco de oxígeno de esperanza ven que hay gente pues que que asume la derrota que se rinde y bueno pues eso le da esperanza y además pues porque todos estos grants y subvenciones se han disparado en los últimos años sobre todo desde la administración Trump y se mantienen y hay muchísima gente viviendo de este negocio si es una se ha creado una industria la industria del odio la industria de la contrarrevolución y hay unos dineros importantes son millones de dólares que destina en cada año fiscal Estados Unidos para mantener a todos a toda esta pandilla de miserables y de personas contrarrevolucionarias fuera lejos del sentimiento del alma del pueblo cubano porque no solo la revolución tuvo un inmenso apoyo popular al triunfo es que ha continuado y los logros que ha tenido son logros incontestables están ahí los reconocen incluso organismos internacionales entonces todas estas todas estas personas que bueno que un día decidieron como efectivamente están en sintonía con esa política ¿por qué? porque le han colonizado la mente lo han desprovisto de alma de sentimiento patrio están adoctrinados a imagen y semejanza de lo que quiere precisamente Estados Unidos o sea esta narrativa que es parte del pensamiento capitalista marrancio neoliberal de que de la individualidad de que cada cubano como dice este senador Marco Rubio el cubano llega a Estados Unidos y al año ya tiene una empresa ya es millonario todas estas estupideces todas estas mentiras van dirigidas sobre todo en general la población pero también a las generaciones más jóvenes que bueno no tienen ese bagaje y muchos o sea no poco hay que decirlo que hay una parte bueno no es todo pero una parte que tienen los altavoces de las redes donde manifiestan cosas como esta absurdos como este mentiras como esta que muestran precisamente el nivel de colonización que tiene y sobre todo el nivel de esa condición le lleva a la ignorancia es un desarme cultural que están ejerciendo para un día pretendidamente un día acabar con la revolución eso es imposible es imposible además está bien refrendada en la constitución la nueva constitución aprobada por el más del 85 86 87% del pueblo esa constitución dice el socialismo es irrevocable entonces están perdiendo el tiempo pero bueno están ganando dinero pierden el tiempo pero ganan dinero mucho se compran ranchos se compran mansiones además en pocos días y sacan discos mira el otro estaba estaba viendo el videoclip de la diosa y Lenier Mesa creo que se llama que vergüenza pero que vergüenza hasta que punto han caído debajo estos estos mercenarios de la contra revolución hablando de que en Cuba que se se asesina la gente los niños bueno unas cosas unos inventos en una canción para no sé a quién quieren convencer pero si ellos mismos no se lo creen pero precisamente viviendo ahí en Miami la odiosa esta está en Miami llegó y le pusieron una mansión a eso a eso me refería le pusieron una mansión un carro con todas las condiciones incluso a cubanas y cubanos que viven ahí también dice pero y esto que cosa es si hay gente que lleva veinte treinta años ahí y con tres trabajos y no pues llega a esta y le dan todo le ponen una mansión le ponen bueno eso es eso es parte de la guerra comunicacional eso es parte de la de la manipulación le hace creer a mentes débil mentes ya colonizadas primero te colonizas y después te ha dado creer lo que me da la gana de que Estados Unidos tú llegas y tienes todo y entonces ven a Estados Unidos bueno el capitalismo es maravilloso pero no habla del capital es maravilloso y sin embargo Estados Unidos esos males sociales que tiene no salen a la luz en las plataformas de esta gente no aparece no hablan de eso tienen los problemas al lado de ellos y no lo dicen pero insistimos es un acto virtual una vitrina que no se corresponde con la realidad de ese país ni la realidad de América la tiene el Caribe cuando dicen que es inteligencia artificial no es ignorancia artificial totalmente totalmente hay una hay una una evidencia ¿no? en primer lugar voy a situar dos 185 países en la asamblea general de las naciones unidas votaron contra la política criminal de bloqueo económico financiero y comercial que ejerce los Estados Unidos contra Cuba 185 países en la votación más reciente condenaron ese bloqueo es contradictorio parece que no se enteran estos mercenarios y esta gente estos tontos útiles de eso como o sea y dice que no existe no es bloqueo no existe como dice uno que aparece ahí en las redes bueno 185 países dice que si lo condenan por otra parte un reciente informe de la Cepal dice que en América Latina y el Caribe hay 200 millones de personas en la pobreza y de esos 66 en extrema pobreza que pasan hambre y entonces si la narrativa es que el comunismo es hambre miseria y necesidad tendríamos que convenir que esos 200 millones de personas viven en el país comunista viven en el comunismo que les parece bueno Cuba está pasando muchas dificultades bien lo sabemos y la la última o de las últimas que se añaden a las anteriores a la escasez de productos de medicamentos y tantas otras cosas la dificultad para mantener las viviendas o para construir nuevas por falta de recursos etcétera etcétera es el asunto de la gasolina de los combustibles en general ha habido varios países no se ha mencionado no se o el gobierno cubano ha considerado que no debe decir cuáles son estos países pero países han incumplido el suministro de gasolina a Cuba por problemas internos por problemas de la economía internacional también por las sanciones que sufren y inmediatamente esto ha llegado bueno pues o ha ha derivado en enormes filas racionamiento del combustible en en Cuba sin embargo esto que ha sido y es noticia y bueno me parece bien que lo sea no hay ningún problema internacional esto es noticia pero no es noticia que hay que haya largas largas filas en las gasolineras del sur de la Florida ante la escasez de combustible en Miami en estos momentos hay un déficit muy importante de gasolina estamos viendo incluso algunos vídeos de personas que se están pegando literalmente en las gasolineras por obtener unos litros de gasolina esto es lo que esto es lo que les gustaría que ocurriera en Cuba que hubiera realmente un caos social a partir de la escasez que vive el país y sin embargo la escasez en Miami esto no esto no es noticia esto no es noticia esto bueno es parte del paisaje ¿no? así bueno pasamos a otro tema interesante un tuit de Paquito de Cuba este activista por los por el derecho a la diversidad sexual delegado de base en Cojimar en el lugar donde él reside periodista de la prensa cubana que dice los matrimonios del mismo género en Cuba a seis meses de entrar en vigor el código de las familias sumaron 745 462 entre hombres y 283 de mujeres bueno él habla de un reportaje que ha publicado en el diario trabajadores y que da cuenta un poco de esta nueva realidad en Cuba que curiosamente ahora ya es hay silencio mediático no parece que le interesa a la prensa entrevistar a la gente que 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 se ha podido casar que bueno que ha obtenido un grado vamos a decir un grado mayor de felicidad en su vida pues porque era era lo que querían esto ya parece que no interesa ¿no? Sí silencio después de años atacando a Cuba la revolución cubana de de homófoba de que incluso aquí aquí mismo en la televisión ha salido en su momento salió un programa donde casi todo el programa fue ese ¿no? de de que en Cuba encarcelan a los a los homosexuales únicamente por serlo o sea encarcelan que reprimen que no tienen derecho que bueno los encarcelan pero luego les llevan a luego les llevan el acta de matrimonio a la cárcel o que claro pero bueno todavía sigue ese tipo de narrativa y entonces esto que es un hecho y un hecho aprobado y apoyado por el pueblo porque se fue objeto de de discusiones de análisis y tiene el apoyo de la mayoría del pueblo bueno eso no sale en la prensa ¿cómo es que no se destaca eso? tanto que miran con lupa todo lo que sucede en Cuba ¿cómo es que no? un logro social como ese no no se no se divulga a la opinión pública y cuando se habla de eso siempre 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 sin excepción se dice que en Cuba hace años que había una represión gigantesca siempre hacen referencia a lo que ocurría en Cuba en los años 60 pero curiosamente si hablan del matrimonio igualitario en Colombia o en Estados Unidos jamás 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 sin ninguna excepción jamás menciona lo que ocurría en los años 60 en aquellos países en esos propios países que había una represión absoluta contra gays lesbianas trans etc en la culta a Europa y a los propios Estados Unidos como todavía hay hoy en no pocos estados en 12 o 13 estados de los Estados Unidos la relación homosexual es sancionada entonces es que no son cínicos y son realmente hipócritas y mentirosos porque este mismo problema que hay en Estados Unidos eso no se divulga como dice es parte del paisaje ah pero ocurre en Cuba y ahí tiene cualquier cosa titulares cualquier dificultad generan titulares y le echan la culpa aquí al gobierno no al bloqueo no al bloqueo y al sistema económico político y social que tiene el país apoyado por la gran mayoría del pueblo cubano entonces eso enseguida un titular pero pasa porque no hay titulares de lo que pasa en no sé en El Salvador en Honduras en México en Colombia no 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 aparecen grandes titulares ni editoriales no en la presa todo está diseñado para Cuba toda esta guerra comunicacional este doble rasero esta hipocresía y estos ataques constantes aparte del bloqueo está diseñado para Cuba no se mira a otro país ni la situación hay países que parece que no existen bueno pues de Puerto Rico no se habla estado libre asociado colonia de Estados Unidos de Jamaica de las islas del Caribe no se habla y no se habla de la solidaridad de Cuba con los pueblos no solo del Caribe de América Latina y del Caribe sino del mundo eso también es un logro de la revolución bueno Rosa María Payá está la líder de Cuba decide este engendro político subvencionado por el gobierno de Estados Unidos ella cobra de los grants de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos de ahí sale su salario íntegro nos dice en un tweet educación o adoctrinamiento el férreo adoctrinamiento político de los niños en Cuba es violencia extrema bueno un tweet de Luis de Jesús precisamente tú mencionabas Puerto Rico periodista puertorriqueño que reside en Cuba que es corresponsal en Cuba dice se refiere en este caso a una a un acto la convención anual de la asociación nacional del rifle de Estados Unidos dicen menores de edad manipulando armas de fuego en esta convención el adoctrinamiento de la cultura de la violencia desde temprana edad en un país donde la violencia por armas es la principal causa de muerte en niños bueno ya le gustaría a Rosa María que esto ocurriera en Cuba que la principal causa de muerte de niños y niñas fuera por las armas de fuego en Cuba para que pudiera lanzar todo su mensaje de odio y Fonsi loaiza él apunta a una actividad a un acto en territorio español dice esto es ayer en la escuela concertada del divino pastor en Málaga en Andalucía este colegio privado ultracatólico recibe dinero público en España pero luego dicen que los que adoctrinan son los catalanes podríamos decir y los cubanos bueno pues es un acto en este colegio ultracatólico un acto militar de apoyo a la legión española con un desfile íntegro militar de niños en este colegio bueno pues me parece que hay un pequeño doble rasero en toda esta que diría la rosita para allá de esto ah no pero eso no es en Cuba yo solo hablo de Cuba es que es increíble hablan de derechos humanos hablan de democracia hablan de pero no hablan si pero no hablan de los gravísimos problemas que el capitalismo y el neoliberalismo ha creado crea y sigue creando en grandes capas de la población de los donde actúan o sea en muchos países en esta nuestra América Latina y el Caribe los estragos que han causado las políticas de capitalismo y el neoliberalismo han causado ha aumentado la miseria ha aumentado la exclusión social ha aumentado el hambre de eso no hablan siempre decimos que si de acuerdo a la narrativa que quieren imponer de lo que es el comunismo el comunismo que por cierto hay que repetirlo no llegó a establecerse en ningún país pero ellos hablan de comunismo y es para demonizar el sistema cubano tienen que hablar de comunismo no llegó ni a establecerse ni a la Unión Soviética pero bueno ellos hablan de comunismo si Cuba es un objetivo es un camino un largo camino difícil cuando un país pequeño es agredido atacado por una potencia imperialista como Estados Unidos pero seguimos avanzando el pueblo cubano sigue avanzando sigue logrando objetivos importantes contra la idea y contra el pensamiento del imperialismo norteamericano y los lacayos que se suman a ese pensamiento y a ese crimen también que es este bloqueo entonces cuando vemos un pueblo que a pesar de las dificultades tremendas que origina esta política apoya la revolución es parte importante del proyecto revolucionario hace avanzar la revolución y sigue con la idea firme de construir el socialismo y se celebran unas elecciones con genuinamente democráticas porque nacen del pueblo y se elige y se reelige el presidente Miguel Díaz-Canel nuestras felicitaciones para él y para la dirección del nuevo del gobierno y también para el Partido Comunista de Cuba pues hay que decir que la revolución es firme es verdadera y hay un pueblo mayoritario que construye no solo que la apoya que construye es parte importante de ese desarrollo y de ese de ese avance eso no se puede negar entonces esta gente lo que lo que vemos aquí es mucho odio mucha frustración que a pesar de los millones de dólares que reciben toda esta gente a través de plataforma a través de la de la NED de la USAI de todos estos de Estados Unidos pues no logran objetivos no logran objetivos están desesperados y si alguien de alguno de estos como están diciendo que están entrenando en Estados Unidos salen en plataforma estos miserables realmente gente entrenamiento militar desnaturalizada si si se atreven a poner un pie en Cuba van a tener una derrota mayor más aplastante que la que tuvieron los mercenarios en Girón en 1961 bueno acabamos este programa con un recuerdo entrañable a un compañero de Cuba Información de la solidaridad con Cuba del movimiento de solidaridad también de la cultura internacional un compañero que ha desaparecido que se nos ha ido en los últimos días es Carlos Tena este periodista que residió un periodista madrileño que residió en Cuba durante unos años que fue incluso corresponsal de nuestro medio en La Habana y que es o que fue durante muchos años muy conocido un rostro muy conocido en la televisión española también en la radio porque fue uno de los grandes comentaristas o críticos musicales sobre todo de músicas contemporáneas de rock del pop durante muchos años que dirigió programas en la televisión española pero que su faceta política su posicionamiento de izquierda su militancia comunista su afiliación y su solidaridad con procesos revolucionarios como los de Cuba eso pasó a un segundo plano mediático prácticamente se ocultó durante mucho tiempo bueno pues vayan nuestras condolencias nuestro abrazo a la familia y un recuerdo entrañable hacia esta persona que se mantuvo firme durante muchos años a pesar de todas las inclemencias y de los vientos de la contrarrevolución y de la derecha sobre todo en este caso de la derecha española si efectivamente estamos hablando de un ser humano entrañable un gran amigo no solo nuestro sino también de Cuba del pueblo cubano un defensor de la revolución cubana y un profesional realmente íntegro íntegro sentimos mucho su partida física tuve yo el privilegio de participar junto con él en tres charlas muy buenas muy buenas y estuvo también en mi casa donde vivo y realmente la noticia pues nos conmovió mucho a sus familiares reitero lo que acaba de decir José nuestro abrazo nuestras sentidas condolencias por la partida de un gran amigo de Cuba bueno pues así despedimos nuestro programa El Batazo con un recuerdo a Carlos Tena también un gran recuerdo a Alicia Armida esta actriz española muy conocida también por su trabajo durante tantas décadas en películas en televisión en teatro y muy solidaria con Cuba con estas dos personas con Carlos Tena y con Alicia Armida el movimiento de solidaridad con Cuba hizo numerosos actos de apoyo a Cuba ambas dos personas este aspecto de la solidaridad con Cuba invisibilizado en los medios de comunicación cuando curiosamente otros otras personas del mundo de la cultura con posiciones contra revolucionarias y contra Cuba sí que son recogidas sus opiniones y a veces tituladas llevadas a titulares de los grandes medios bueno pues un saludo y gloria y honor para Carlos Tena y para Alicia Armida de los grandes medios de la historia Seguimos la historia de los grandes medios